Yo te he aceptado Jesús Cómo te amo Tú prometiste estar conmigo Y lo has estado Es un placer para mí Ir a tu lado Aun cuando pienso estar solo Me has consolado Aunque todo se acabe Y que pase por fuego Señor Y también Que no tenga fuerzas Para cantar más Aunque enfermo estuviera Y que el sol no saliera más Una cosa Si te dijera Que no Que dejaré de amar Yo te he aceptado Jesús Y cómo te amo Tú prometiste Estar conmigo Y lo has estado Solo en ti Confiaré Te lo prometo Tú eres Amigo Amigo fiel Que no Que no tenga fuerzas Para cantar más Aunque enfermo Que no te dejaré de amar Una cosa Si te dijera Que no Te dejaré de amar Te dejaré de amar Te dejaré de amar Te dejaré de amar S S